Estoy checando mi lista de reproducciones de mi canal y me había dado cuenta de que no sé si hay más falta de estos niveles de un creador que siempre, pero siempre cuando publico un nivel siempre llego yo y a veces llego como si fuera un 4 victor o 5 victor, quien sabe que más. Estoy hablando de los niveles de Zoroa, que por si no conozcan son niveles más o menos famosillos, me voy con este que se llama One Space de Zoroa, que por si no saben ustedes yo a veces suelo subir niveles cuando Zoroa publica un nivel o que Molpan suba un nivel y todo eso. Entonces voy a jugar con One Space que lo tengo muy pendiente, no sé cuántos niveles de Zoroa o niveles de Molpan Zoroa me quedan, me faltarían 1, 2 y 3 por ahí, entonces me faltarían 3 y luego con esto ya me lo termino de un buen. ¿Qué nos dice la información? Que dice, eh, Isshinuri de One Dissu con Sex Road? Eh, ah, ok, creo que es de la canción de XO que creo yo que me va a dar copy, pero no he jugado ni nada. También voy a llevarlo a Intel porque siempre cuando juego estos tipos de niveles de Zoroa tiene algunos de los efectos, tiene algunos de los flashes, tiene, o sea, todo, 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 absolutamente todo este tipo. Pero bueno, voy a echar una práctica y quiero, quiero que este video va a ver algo de rapidez porque pienso yo que, no sé, la verdad, me toca algo, me toca algo de tiempo, ¿no? Y... a ver, a ver, ¿cómo, cómo, 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 cómo? A ver, si paso de esta... Ah, ok, oye, espera, espera, ¿cómo le estoy haciendo eso? La verdad, no sé cómo estoy haciendo eso. A ver, que esta parte, esta parte, la verdad que no lo veo tan difícil, pero... Esta parte... Ok, no, 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 no es nada difícil, pero eso sí, tiene estrechos, tiene estrechos, a ver, eh, malete. Ok, no, 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 no es nada difícil, pero eso sí, tiene, tiene algunas flashes, tiene cosas que puede ser que no es nada, no es nada complicado. La verdad, no, no, no es nada complicado, la verdad, no, no es nada, no es nada, eh... Creo yo que no, 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 no va, no nos va a causar mucho problema. A ver, que, a ver, aquí, aquí ya empieza lo, lo divertido, ¿no? A ver, no sé cómo va la canción, la verdad, pero, pero... Ah, ok, no tiene que, no tiene que ser mu... no tiene que ser mucho... Ok, no tiene que ser muchos, muchos... No tiene que ser muchos... Ok, 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 no tiene que ser muchos clics. Eh... Ahí está con un tipo hablando, y... Bueno, eh... Oye, no es nada, no es nada difícil, la verdad, no lo veo nada difícil. Lo que pasa es que, si tiene algo de... Si tiene algo de dificultad y todo eso, y... Ah, ok, eh... Esta parte... No suele ser tan difícil, pero, bueno. Aquí es la parte de, como si fuera XO. Pam, 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 pam. No sé cómo es, pero... Pero, 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 pero está bien, o sea, no lo veo tan difícil, la verdad. Treinta y siete intentos, doscientos setenta saltos, y dos minutos con treinta y un segundos. Es un Minion Demon, pero... La verdad que tiene cosas estrechas que no lo entiendo mucho. Pero, eso sí, me va a costar un poquito con estos tipos de niveles. Y creo que XO tiene copyright, así que... Me lo tengo que hacer con el efecto de tubo. O no sé qué tengo que cambiar la canción, o yo qué sé, la verdad. Ustedes, dígame, ¿no? Ok. 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 Drap. 53. Nada mal, eh. Nada mal. Es un... Es una parte que... No, está... Está, 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 está bien, ¿no? Está bien. Muy fácil. Bueno, más o menos. No, más o menos. Ok, sigue el robot. No me acordaba de eso. Siempre que esta parte no es difícil. Pero, eso sí. Hay que tener... Un poco de... O sea, no es difícil. La verdad, no es difícil. No, no es difícil. Bueno. Pues... Se me antojó unas casadillas. La verdad, no es difícil. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.